Gracias, presidente. Más de 800 millones de personas pasaron hambre el año pasado, pero aproximadamente 3.000 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable, el 40% de la población. Y esta cifra no hace más que aumentar, un aumento en más de 161 millones el año pasado. ¿Y por qué es así? Porque el hambre no es un problema de falta de alimentos, sino un problema de falta de derechos, de derechos fundamentales, de casi la mitad de la población que se ven pisoteados. Por eso necesitamos políticas transversales, porque el hambre se alimenta de la pobreza y la pobreza extrema ha aumentado por primera vez en 20 años. Por eso tenemos que estar a la altura de las promesas realizadas en la cumbre de Kioto, en la cumbre de Nueva York, sobre sistemas alimentarios y con nuestros compromisos de la Agenda 2030. El año 2021 ha sido el año de las promesas. Hagamos, la Unión Europea debe liderar para que el 2022 sea el año de las acciones concretas. Gracias. 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 Gracias.